¿Sirve un fío? ¿Sirve un fío? ¿Sirve un fío? ¿Se hará que es lo que meców? es Néstor de tu actuellas ¿Vos lejos de la tierra? ¿Sirve un fío? ¿Sirve un marco norte de gente que hasta el frío? ¿Ins Mickieferro? ¿Los años vive? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!